Los rieles azul verdosos corrían a su encuentro como dos cohetes disparados desde un punto distante, más allá de la curvatura de la tierra. Los durmientes se derretían hasta formar un suave arroyo que discurría bajo las ruedas. Una borrosa franja de niebla se pegaba al costado de la locomotora, casi rozando el suelo. Árboles y postes telegráficos aparecían para desaparecer de nuevo en la distancia. Las llanuras verdes desfilaban a ambos lados en un fluir tranquilo. En el horizonte, una larga cadena de montañas parecía viajar en sentido contrario al del tren. Dagny no sentía el movimiento de las ruedas bajo el piso. Era como un vuelo suave en un impulso constante, como si la máquina flotara por una extraña corriente por encima de los rieles. No sentía la velocidad y le parecía extraño que las luces verdes aparecieran y desaparecieran cada pocos segundos. Sabía muy bien que entre una y otra había tres kilómetros de distancia. El velocímetro frente a Pat Logan permanecía fijo en 160. Ella se sentó en el asiento del maquinista mirando de vez en cuando a Logan, que se había reclinado un poco relajándose, con una mano ligeramente posada sobre la palanca, pero con los ojos fijos en el camino. Tenía la soltura de un experto, un aire tan confiado que parecía indiferente, pero esa calma emanaba de su tremenda concentración en una tarea implacable. Ray McKinn ocupaba el asiento de atrás y Rirden se hallaba en medio de la cabina, de pie, con las manos en los bolsillos y los pies separados para conservar mejor el equilibrio. No le preocupaba lo que sucediera a los costados del tren, sino tan solo la vía. La propiedad, pensó Dagny mirándolo. Había quienes no sabían de su naturaleza y dudaban de su realidad. No, no se trataba de papeles, sellos, documentos o permisos. El concepto de propiedad se reflejaba de un modo total en los ojos de Rirden. El ruido, que llenaba la cabina integrado por el sordo ronroneo de los motores, el agudo tintinear de numerosas piezas que emitían sus gritos de metal, y las penetrantes, aunque diluidas vibraciones de los temblorosos cristales, parecían formar parte del espacio que estaban transitando. Diversos objetos pasaban fugaces a ambos lados, un tanque de agua, un árbol, una choza, un silo, aparecían y desaparecían con movimiento similar al de un limpia parabrisas. Se levantaban, describían una curva y caían hacia atrás. Los hilos del telégrafo competían con el tren, elevándose y hundiéndose entre los postes, con un ritmo regular como un electrocardiograma escrito sobre el cielo. Dagny miró hacia adelante, hacia la neblina que en la distancia confundía a los dos rieles, una neblina que de un momento a otro podría despejarse para hacer realidad algún desastre. Se preguntó por qué se sentía más segura de lo que nunca se sintió en un vagón, precisamente allí, donde en caso de que apareciese algún obstáculo en el camino, su pecho y el cristal serían los primeros en estrellarse. Sonrió captando la respuesta. Era la seguridad de hallarse adelante, con la vista y el conocimiento del camino, y no esa sensación de ser arrastrada ciegamente hacia lo desconocido por alguna fuerza exterior. Era la sensación culminante de la existencia. No confiar, sino saber. Tras los cristales de las ventanillas, la amplitud de los campos parecía incrementarse. La tierra se mostraba tan abierta al movimiento como a la vista. Sin embargo, nada quedaba distante ni fuera del alcance. Apenas divisaba el reflejo de un lago, ya se encontraba a su lado y enseguida lo había rebasado. Se trataba de un extraño acercamiento entre vista y contacto, entre deseo y cumplimiento. Entre las palabras aparecieron en su mente luego de un breve titubeo. Entre espíritu y cuerpo. Primero la visión, luego la forma física de expresarla. Primero el pensamiento, luego el movimiento directo hacia el objeto elegido. ¿Podía uno tener sentido sin el otro? ¿No era acaso malvado desear sin moverse o moverse sin propósito? ¿Qué clase de maldad se arrastraba por el mundo tratando de separar estos dos factores y oponerlos? Sacudió la cabeza. No quería pensar ni preguntarse por qué el mundo era así. No le importaba. Se estaba alejando de él a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Se reclinó contra la ventanilla abierta a su lado y sintió el viento que le arrebataba el cabello de la frente. Se echó hacia atrás, consciente del placer que le provocaba. Pero su mente seguía activa. Fragmentos de ideas pasaban ante ella, atrayendo a cada instante su atención, al igual que los postes telegráficos. ¿Placer físico? se preguntó. Este es un tren de acero, corriendo sobre rieles de metal rirden, movido por la energía del combustible y de los generadores eléctricos. Es una sensación física, de movimientos también físicos a través del espacio. Pero, ¿es verdaderamente la causa y el significado de lo que siento ahora? ¿Lo llaman goce primitivo y animal? Es como si no me importara que los rieles se hiciesen pedazos debajo de nosotros por el placer de vivir esto. ¿Acaso no me afecta porque experimento un placer corporal, físico, materialista, bajo y degradante? Dany Taggart sonrió cerrando los ojos mientras el viento la despeinaba. Cuando volvió a abrirlos, vio que Rirden la miraba con la misma expresión con que había estado contemplando los rieles. Ella sintió que todo su poder se derrumbaba de un solo golpe seco que la dejó incapaz de todo movimiento. Sostuvo su mirada mientras volvía a sentarse y el viento ceñía a su cuerpo la delgada tela de la camisa. Él desvió la mirada y Dany volvió a contemplar aquella tierra que parecía irse abriendo ante ellos. No quería pensar, pero el torbellino de sus reflexiones continuó ronroneando igual que los motores que impulsaban la locomotora. Miró la cabina. ¿Quién habría colocado el suave acero del techo y quién la hilera de remaches del rincón que sostenía unidas varias planchas? ¿La fuerza bruta de los músculos del hombre? ¿Quién había hecho posible que cuatro indicadores y tres palancas frente a Pat Logan le permitieran dominar sin esfuerzo alguno la increíble potencia de 16 motores? ¿Todas aquellas cosas y la capacidad de construirlas era lo que algunos consideraban malvado? ¿Era esto a lo que llamaban el innoble apego al mundo físico? ¿Era esto dejarse esclavizar por la materia? ¿Representaba la rendición del espíritu al cuerpo? Dany sacudió su cabeza como queriendo arrojar estos pensamientos por la ventana, haciendo los añicos a lo largo de la vía. Miró el sol que brillaba sobre los campos. No tenía que pensar, porque tales preguntas eran solo detalles de una verdad que conocía y que había conocido desde siempre. Los dejaría pasar como a los postes telegráficos. Lo que sabía se parecía a los cables que dibujaban una línea continua. Las palabras para denominarlo. El adjetivo para calificar aquel viaje, sus sentimientos y la tierra entera eran. Es simple y real. Siguió disfrutando del panorama. Llevaba algún tiempo percibiendo vagamente figuras humanas que, con extraña regularidad, aparecían y desaparecían. Pero la visión era tan rápida que le resultaba imposible comprender su significado. Hasta que, como ocurre con los cuadros de una película, las imágenes se fueron fundiendo en un conjunto coherente. Había puesto guardias en la vía, pero no era la cadena humana que ahora se extendía a ambos lados. Figuras solitarias aparecían a intervalos de casi dos kilómetros. Algunas eran simples colegiales y otros tenían ya una edad tan avanzada que las siluetas de sus cuerpos se destacaban encorvadas contra el cielo. Todos estaban armados con lo que pudieron encontrar, desde costosos rifles hasta antiguas escopetas. Y llevaban gorras de ferroviarios. Eran hijos de los empleados de Taggart y viejos jubilados que habían dedicado toda su vida a la compañía. Habían acudido voluntariamente para vigilar el tren poniéndose rígidos en actitudes firmes, levantando el fusil como un saludo militar cuando pasaba ante ellos. Al darse cuenta, se echó a reír súbitamente, casi gritando, temblando como una niña y sus carcajadas parecieron más bien sollozosos de alivio. Pat Logan le hizo una señal de conformidad con la cabeza y le sonrió débilmente. Había notado desde mucho antes la presencia de aquella guardia de honor. Dagny se asomó por la ventanilla abierta y trazó con su brazo amplias curvas de triunfo saludando a los guardianes de la vía. En la cima de una colina distante descubrió una muchedumbre que agitaba los brazos. Las casas grises de un pueblo aparecieron desparramadas por un valle, como si alguien las hubiera dejado caer y las hubiera olvidado allí. Las líneas de los tejados se veían combadas e inseguras y el color de las paredes había ido desapareciendo con los años. Quizá sus habitantes vivieron allí por generaciones sin nada que marcase el paso de los días excepto el movimiento del sol de este a oeste. Aquellos hombres habían escalado la colina para presenciar cómo un cometa con cabeza de plata volaba por las llanuras. Era como el clamor de una trompeta luego de un largo agobio de silencio. A medida que las casas se hacían más frecuentes y más cercanas a la vía, Dagny vio gente en las ventanas, en las puertas y en los techos y en algunos pasos a nivel multitudes que bloqueaban la calle. Los caminos se abrían como las aspas de un ventilador y no era posible distinguir las figuras humanas sino tan solo sus brazos saludando al tren como ramas movidas por el viento levantado por su propia velocidad. Había algunos de pie, bajo las luces rojas de advertencia y bajo las señales que indicaban alto, atención, mirar. La estación por la que pasaron al atravesar la ciudad a 160 kilómetros por hora era una escultura viviente de una multitud que ocupaba todo, desde el andel hasta el techo. Vio brazos que se agitaban, sombreros que se alzaban al aire y un gran ramo de flores que se estrelló contra el costado de la locomotora. A medida que pasaban los kilómetros, desfilaban ciudades y quedaban atrás estaciones, mientras las muchedumbres que habían acudido a presenciar el paso del tren lanzaban gritos y vitores. Vio guirnaldas bajo las marquesinas de viejas estaciones y gallardetes con los colores de la bandera de los Estados Unidos adornando paredes carcomidas por el tiempo. Era como los dibujos que había visto con envidia en libros escolares sobre ferrocarriles y que mostraban a grupos de personas reunidas para saludar el paso de un convoy. Era como en los tiempos en que Nat Taggart había cruzado el país y sus paradas a lo largo del camino quedaron señaladas por hombres ansiosos de triunfar. Aquella época, pensó, se había terminado. Las generaciones habían pasado y no hubo ningún acontecimiento capaz de provocar entusiasmo. Nada quedaba por ver, salvo las grietas cada vez más profundas que año tras año se abrían en los muros levantados por Nat Taggart. Sin embargo, la gente acudía una vez más, igual que en los viejos tiempos, atraída por la misma razón. Miró a Rilden, que estaba de pie apoyado en la pared de la locomotora, sin darse cuenta de nada, indiferente a la admiración de la multitud. Observaba la vía y el tren con la experta intensidad de un profesional. Su actitud sugería que estaba dispuesto a rechazar por irrespetuoso cualquier pensamiento que englobara una reflexión como ¿Les gusta? La única frase impresa en su cerebro era ¿Funciona? Su alta figura con pantalón y camisas grises sugería un cuerpo dispuesto para la acción. El pantalón ponía de relieve la larga línea de sus piernas, la ligera y firme actitud de estar erguido sin esfuerzo, dispuesto a caminar en cualquier momento. Las mangas cortas revelaban el esbelto vigor de sus brazos. La camisa desabrochada descubría la piel tensa de su pecho. Dagny desvió la mirada, comprendiendo que lo había estado contemplando con demasiada intensidad, pero ese día no tenía lazos con el pasado ni con el futuro. Sus pensamientos no tendrían ninguna consecuencia, no les atribuía ningún significado. Solo percibía la intensa sensación de estar aprisionada allí con él, dentro del mismo cubo cerrado, con su proximidad, que acentuaba su conciencia de esa jornada, así como los rieles subrayaban el vuelo del tren. Se dio vuelta deliberadamente hacia él y le devolvió la mirada. Él, a su vez, también la observaba sin desviar los ojos, sosteniendo los firmes fríos y cargados de intención fijos en los suyos. Dagny sonrió con un toque de desafío, sin querer admitir el pleno significado de aquella sonrisa, sabiendo solo que era el golpe más duro que pudiera descargar sobre esa cara inflexible. Experimentó el repentino deseo de verlo temblar, de oírlo gritar. Volvió la cabeza lentamente, divertida, preguntándose por qué le era tan difícil respirar. Se sentó, reclinándose en el asiento, mirando hacia adelante, consciente de que él notaba su presencia con tanta intensidad como ella la suya. Encontraba placer en el sentimiento de plenitud que tenía. Cuando cruzaba las piernas, cuando se reclinaba sobre su brazo apoyado en el marco de la ventanilla, cuando se apartaba el cabello de la frente, cada movimiento de su cuerpo quedaba envuelto en un mudo interrogante que podía expresarse así. ¿Me estará mirando? Los pueblos iban quedando atrás y la vía ascendía por un paisaje más y más escarpado, más renuente al asentamiento humano. Los rieles desaparecían detrás de las curvas a medida que las cimas de las colinas se acercaban, como si la llanura se hubiera convertido en una sucesión de pliegues. Los lisos y pedregosos resaltes de Colorado avanzaban hasta los bordes de la vía y el distante confín del firmamento se estrechaban oleadas de montañas azuladas. Muy lejos hacia adelante, distinguió la neblina del humo producido por unas chimeneas fabriles, luego la trama de una central eléctrica y la solitaria aguja de una estructura de acero. Se acercaban a Denver. Dungling miró a Pat Logan. Este se había encorvado un poco más y pudo observar cierta leve tensión en sus dedos y en sus ojos. Conocía muy bien, igual que ella, el peligro de atravesar la ciudad sin disminuir la marcha. Fue una sucesión de minutos que quedaron concentrados en un todo. Primero distinguieron las solitarias formas de las fábricas pasando ante las ventanillas. Luego, dichas siluetas se fundieron en una confusión de calles. Siguió una desembocadura de rieles que pasaron por debajo de la locomotora, como la boca de un embudo que los volcaba hacia el interior de la estación Taggart, sin nada que los protegiera, salvo los minúsculos puntos de luz verde, desparramados por doquier. Desde la altura de la cabina vieron vagones de carga en desvío laterales, desfilando como una cinta plana de techos. El agujero negro de un cobertizo pasó volando ante sus ojos y los catapultó a través de una explosión de sonidos. El batir de ruedas contra los vidrios de una bóveda y el griterío de una aglomeración que se bamboleaba en la oscuridad entre columnas de acero como si fuera un líquido. Volaban ahora hacia una resplandeciente arcada y unas luces verdes colgadas en el vacío exterior como aldabas de puertas que se abrían ante ellos una tras otra. Luego aparecieron las calles atestadas de tránsito, las ventanas abiertas llenas de figuras humanas, el sonar de escandalosas sirenas y desde la cima de un distante rascacielos se vio una nube de papel picado que flotaba en el aire arrojada por alguien al paso de aquella bala de plata por una ciudad cuyo ritmo se había detenido unos instantes para contemplarla. Se encontraba otra vez al aire libre sobre una pendiente rocosa y a una velocidad estremecedora las montañas se levantaron ante ellos como si la ciudad hubiera colocado allí una muralla de granito pero pudieron encontrar una pequeña ranura para pasar. Subían la ladera de un acantilado vertical mientras la tierra rodaba hacia abajo alejándose y gigantescos peñascos fluían por encima impidiendo la entrada del sol en tanto aceleraban hacia un atardecer a su lado. Las curvas de la vía se fueron convirtiendo en círculos entre paredes que avanzaban de todos lados como dispuestas a aplastarlos pero la ruta seguía su trazado apartando montañas que se abrían como dos alas una de color verde compuesta de agujas verticales cubiertas de pinos que formaban un sólido manto protector la otra del castaño rojizo de la roca desnuda. Sacó la cabeza por la ventanilla y vio el costado plateado de la locomotora suspendida sobre el espacio vacío. Mucho más abajo la tenue cinta de un arroyo saltaba de un pequeñasco a otro y las grandes copas de los abedules parecían helechos que rozaban el agua. Observó la larga fila de vagones avanzando solitaria sobre un muro de granito y bajo ella miles de contorsionadas piedras mientras más allá los rieles azul verdosos se desenroscaban detrás del tren. Una muralla rocosa se levantó en su camino llenando por completo el horizonte y oscureciendo la cabina tan próxima que parecía que no tendrían tiempo de escapar pero sonaba el chirriar de las ruedas en la curva la luz se hacía de nuevo bruscamente y la cabeza del tren se dirigía velozmente hacia una estrecha saliente que parecía terminar en el cielo solo podían detener su vuelo aquellas dos estrechas cintas de metal azul verdoso que describían una curva bordeando el saliente. La terrible potencia de 16 motores el empuje de 7.000 toneladas de acero era detenida, dominada y obligada a describir la curva por dos rieles no más gruesos que su brazo. ¿Cómo era posible? ¿Qué misteriosa fuerza había conferido a una invisible acumulación de moléculas el poder sobre el que descansaban su vida y la de todos los que esperaban a los 80 vagones? Vió el rostro y las manos de un hombre iluminados por el resplandor de un horno de laboratorio trabajando sobre el líquido blanco de una muestra de metal. Notó el empuje de una emoción incontenible que estallaba de pronto en su interior se volvió hacia la puerta de los motores la abrió y pudo percibir el ensordecedor aullido que proferían para bombear el agitado corazón de la locomotora por un instante le pareció que todo su ser se reducía a un solo sentido el auditivo y que todo lo que oía era un grito cuya intensidad crecía y decrecía alternativamente estaba en una oscilante y sellada cámara de metal contemplando los inmensos generadores quería verlos porque la sensación de triunfo en su interior estaba unida a ellos a su amor hacia ellos y a la razón de la vida al trabajo que había elegido bajo la normal claridad de una violenta emoción sintió como si fuera a develarse ante ella algo desconocido pero que debía conocer echó a reír en voz alta pero no se oyó ningún sonido nada podía oírse en medio de la explosión continua ¡La línea John Galt! gritó divertida al comprobar cómo la voz era arrebatada de sus labios se movió lentamente entre los motores circulando por un estrecho pasadizo entre aquellos y la pared sentía la audacia de todo intruso como si se hubiera deslizado al interior de un ser viviente bajo su piel plateada y observara su vida latiendo en los grises cilindros de metal en los retorcidos tubos conductores en los caños sellados y en el convulso torbellino de las piezas encerradas en sus jaulas de alambre la enorme complejidad de todo aquel conjunto discurría por canales invisibles y la violencia rugiente parecía conducida por las frágiles agujas estremecidas hasta los cristales de los cuadrantes en las luces rojas y verdes que parpadeaban sobre los tableros y en carteles pegados donde se leía alto voltaje ¿Por qué había experimentado siempre esa alegre confianza al contemplar una máquina? las estructuras gigantescas carecían de dos aspectos pertenecientes a la categoría de lo no humano lo casual y el sinsentido cada parte de los motores constituía una respuesta concreta a los por qué y a los para qué igual que los escalones de una vida elegida corporizaban el curso seleccionado por un hijo de la mente cosa que ella adoraba los motores constituían un código moral moldeado en acero tienen vida, pensó porque son la forma física de un poder viviente de una inteligencia que fue capaz de comprender la magnitud de su complejidad al planearlos y darles forma por un instante le pareció que los motores eran transparentes y que estaba contemplando su sistema nervioso una red de conexiones más intrincada más complicada y crucial que los alambres y circuitos que la componían las conexiones racionales efectuadas por la mente humana que las había ideado por primera vez pieza por pieza tienen vida pero su espíritu las opera por control remoto descansa en cada ser humano que tenga la capacidad para igualar sus resultados si el espíritu desapareciera los motores se detendrían porque ese es el poder que los mantiene en movimiento no el petróleo que circula por sus entrañas que se tornará humo más tarde ni los cilindros de acero que se transformarán en montones de chatarra oxidada ante los muros de las cavernas ocupadas por estremecidos salvajes sino el poder de una mente activa el poder del pensamiento de la elección y del propósito emprendió el regreso hacia la cabina deseando reír arrodillarse o levantar los brazos para expresar liberar todo lo que sentía pero sin encontrar forma de manifestarlo se detuvo al ver a Rirden junto a los escalones de la puerta de acero de acceso a la cabina le contemplaba como si supiera por qué ella había salido y qué sentía permanecieron quietos con sus cuerpos transformándose en la mirada que cruzaron a través del estrecho pasillo el latido de su corazón estaba sincronizado con el repiqueteo de los motores y le pareció que ambos procedían de Rirden aquel constante tamborileo anulaba su voluntad regresaron a la cabina en silencio sabiendo que habían vivido un momento que no había que mencionar en el ocaso los peñascos se veían bañados de brillante oro líquido y franjas de sombra se extendían abajo en el valle el tren se dirigía hacia arriba y hacia el oeste en dirección al sol que se ponía tras las cumbres el cielo había adquirido un tono azul verdoso similar al de los rieles cuando aparecieron chimeneas en un valle distante era una de las nuevas ciudades de Colorado una de las que habían ido creciendo como una radiación proveniente de los campos petrolíferos Wiat contempló las líneas angulares de edificios modernos las terrazas y las largas hileras de ventanas estaban demasiado lejos para distinguir a la gente pero en aquel momento un cohete se elevó desde los edificios muy alto por encima de la ciudad y estalló en una cascada de estrellas doradas en el oscurecido cielo hombres que ella no podía ver y que seguían la marcha del tren por la ladera de la montaña les enviaban un saludo en forma de esa solitaria pluma de fuego símbolo de alegría o de pedido de auxilio más allá de la siguiente curva en una repentina apertura visual del panorama Dagny descubrió dos puntos de luz eléctrica blanco y rojo muy bajo sobre el cielo no eran aviones porque podía ver las torres de metal que los sostenían cuando comprendió que se trataba de las grúas de Wiat Oil observó que la vía iniciaba un descenso y que la tierra se ensanchaba como si las montañas quedaran separadas a ambos lados al fondo al pie de la montaña Wiat al otro lado de la hendidura de un cañón distinguió el puente de metal Rirdem en tanto volaban hacia abajo no reparó en la meticulosa graduación de la pendiente y de las grandes curvas y sintió como si el tren bajara en picada observó el puente cuyo tamaño crecía poco a poco un pequeño túnel cuadrado de metal unos soportes entrecruzados como cordones en el aire resplandeciendo con su característico color azul verdoso al reflejar un largo rayo de sol que se abría a paso por alguna quebrada de la cadena montañosa había gente junto al puente distinguió la oscura mancha de una multitud pero eso ocupó solo el borde de su conciencia oyó el creciente y acelerado sonido de las ruedas y un tema musical sugerido por su ritmo empezó a martillarle la cabeza cada vez con más fuerza hasta llenar por completo la cabina pero sabía que solo vibraba en su pensamiento era el quinto concierto de Richard Halley ¿lo habría escrito para esto? ¿habría sentido alguna vez lo mismo? avanzaban cada vez a mayor velocidad tuvo la sensación de que habían sido despedidos de la montaña por un trampolín y ahora navegaban a través del espacio pensó que la prueba no sería justa porque el tren ni siquiera rozaría el puente miró la cara de Rirden por encima de la suya y sostuvo su mirada echando la cabeza hacia atrás para que su rostro quedara debajo de la de él escucharon un estallido de metal un tambor que redoblaba bajo sus pies mientras las diagonales del puente pasaban veloces ante la ventanilla con fragor idéntico al que produce un palo al ser pasado por los barrotes de una jaula luego las ventanillas iluminaron quizá demasiado repentinamente y el impulso del descenso los condujo pendiente arriba mientras las grúas de Weat Oil retrocedían hasta perderse en la distancia Pat Logan se volvió contemplando a Rirden con una leve sonrisa que decía eso es todo el letrero colocado en el borde de la marquesina proclamaba empalme Weat Dagny se quedó con la mirada fija comprendiendo que algo raro sucedía luego advirtió lo que era el letrero estaba quieto la emoción más brusca de todo el recorrido fue comprender que el motor estaba inmóvil escuchó voces miró hacia abajo y pudo ver que había gente en el andén luego la puerta de la cabina se abrió tendría que ser la primera en bajar se aproximó al borde y por un breve instante notó la ligereza de su cuerpo al salir al aire libre se aferró a los barrotes metálicos y empezó a bajar a mitad de camino unas manos de hombres la tomaron fuertemente por la cintura y se vio arrebatada de los escalones atravesó un breve espacio vacío y quedó depositada sobre el suelo no podía creer que el joven que veía ante ella fuera Elis Weat el tenso y desdeñoso rostro que ella recordaba tenía ahora la pureza la vivacidad y la alegre benevolencia del de un niño en la clase de mundo para el que había sido creado se reclinó contra su hombro vacilando sobre aquel suelo inmóvil mientras él la abrazaba y ella reía respondiendo a sus preguntas pero ¿acaso creyó que no lo íbamos a lograr? miró los rostros a su alrededor eran los accionistas de la línea John Galt los dueños de Nielsen Motors Hammond's Cars Stockton Foundry y otras compañías les estrechó la mano y nadie pronunció discursos apoyada en Elis Weat un poco temblorosa dejándose rastros de tisne al apartarse el pelo de la frente estrechó en silencio las manos de la sonriente tripulación a su alrededor explotaban los flashes y la gente agitaba las manos desde los bordes de los pozos petrolíferos y en las laderas de las montañas sobre sus cabezas sobre la muchedumbre las letras TT en un escudo de plata quedaban iluminadas por el último rayo del sol poniente Elis Weat se hizo cargo de todo la estaba conduciendo a algún lugar mientras con el otro brazo se abría paso entre la muchedumbre cuando uno de los fotógrafos se acercó a Dagny señorita Taggart preguntó ¿quiere decir unas palabras? Elis Weat señaló la larga hilera de vagones ya lo ha hecho dijo luego ella se encontró en el asiento trasero de un coche convertible que subía a las curvas de una empinada carretera a su lado iba a Rirden y el conductor era Elis Weat se detuvieron frente a una casa a la orilla de un acantilado no había ninguna otra por los alrededores la totalidad de los campos petrolíferos se extendía bajo ellos en las pendientes luego desde luego los dos se alojarán en mi casa dijo Elis Weat mientras entraba ¿a dónde? si no no lo sé respondió Dagny riendo no lo había pensado la ciudad más próxima están a una hora de automóvil allí irá el personal del tren los muchachos de la central dan una fiesta en su honor toda la ciudad lo celebrará pero le dije a Ted Nielsen y a los demás que para ustedes no habría banquetes ni discursos es decir a menos que lo prefieran por Dios no exclamó Dagny gracias Elis era de noche cuando se sentaron a la mesa en un comedor de amplias ventanas y amueblado con mucha sobriedad pero con piezas en extremo costosas la cena fue servida por un silencioso criado de chaqueta blanca y que era el único otro habitante de la casa un anciano indígena de rostro firme y modales corteses unos cuantos puntos luminosos aparecían distribuidos por la sala pareciendo guardar continuidad con los del exterior las velas colocadas en la mesa las luces de las grúas y las estrellas ¿creen que ya hay suficiente trabajo para este ramal? preguntó Elis dentro de un año habrá tanto para hacer que no podrán abarcarlo dos trenes diarios Dagny serán cuatro o seis o tal vez más o tantos como quiera que llene señaló las luces de la montaña esto no es nada comparado con lo que va a venir indicó el oeste el paso de buena esperanza está ocho kilómetros de aquí todos se preguntan qué pienso hacer con él esquistos petrolíferos ¿cuántos años hace que se abandonó esa explotación de esquistos porque creían que era muy cara? bueno ya verán el proceso que he desarrollado será el petróleo más barato que jamás les haya salpicado la cara y dispondré de un suministro inextinguible ininterrumpido que hará que el mayor yacimiento de petróleo se vea como un pequeño charco sin importancia si solicité la construcción de un oleoducto Hank usted y yo tendremos que construir oleoductos en todas direcciones para que oh le ruego me perdone creo que no me presenté cuando le hablé en la estación ni siquiera le dije cómo me llamo entre paréntesis y esta es una nota mía me pregunto si aquí la autora Ayn Rand no fue una visionaria al poner en boca del personaje Liz Weat un método revolucionario de extracción de petróleo lo que es hoy el fracking no es cierto Rirden sonrió ya lo adiviné lamento mi distracción no me gustan estos descuidos pero estaba tan emocionado y por qué estaba tan emocionado preguntó Dagny entornando los ojos con expresión burlona Weat sostuvo su mirada un momento y luego contestó en tono de solemne intensidad extrañamente cordial por la bofetada más agradable que he recibido y merecido jamás lo dice por nuestro primer encuentro si me refiero a nuestro primer encuentro tenía razón si acerca de todo menos de usted Dagny encontrar una excepción tras tantos años de pero al diablo con ellos ¿quieren que ponga la radio y oigamos lo que se dice de ustedes? no bien yo tampoco quiero oírlos que se traguen sus discursos ahora todos suben al vagón del éxito pero nosotros somos el vagón se dirigió a Rirden ¿por qué sonríe? siempre he tenido curiosidad por saber cómo era usted jamás tuve la oportunidad de ser como hubiera querido hasta esta noche ¿vive aquí solo varios kilómetros alejado de todo? Weat señaló la ventana me encuentro a dos pasos de todo ¿y la gente? tengo habitaciones para quienes vienen a verme por negocios quiero poner toda la distancia posible de los demás se inclinó un poco para volver a llenarles las copas Hank ¿por qué no se muda a Colorado? al diablo con Nueva York y la costa oriental esta es la capital del renacimiento el segundo renacimiento no el de las pinturas al óleo y las catedrales sino el de las grúas las centrales eléctricas y los motores de metal Rirden están la edad de piedra y la edad de hierro pero ahora surgirá una nueva época a la que deberán llamar la era del metal Rirden porque no hay límite para sus posibilidades voy a comprar unas cuantas hectáreas en Pensilvania respondió Rirden terrenos que bordean mis fundiciones hubiera resultado más barato construir una sucursal aquí como había planeado pero ya sabe por qué no puedo hacerlo de todas formas los venceré voy a ampliar las fundiciones y si ella puede darme un servicio de tres trenes de carga semanales a Colorado le haré a usted una apuesta acerca de cuál va a ser la capital de ese renacimiento deme un año añadió Dagny en la línea John Galt el tiempo necesario para organizar de nuevo el sistema Taggart y le ofreceré un servicio de transporte de tres veces por semana a través del continente de océano a océano sobre una vía de metal Rirden ¿quién dijo que se necesitaba una palanca? preguntó Ellis Weat denme un derecho de paso sin impedimentos y yo les mostraré cómo mover el mundo Dagny se preguntó qué le gustaba más en la risa de Weat sus voces incluso la suya tenían un tono que nunca había escuchado hasta entonces cuando se levantaron de la mesa la asombró darse cuenta de que las velas eran la única iluminación de aquel salón aunque había experimentado la sensación de estar sumida en una violenta claridad Ellis Weat tomó su vaso los miró a ambos y dijo brindo por el mundo como se nos presenta hoy vació el vaso con un único movimiento Dagny escuchó como el vaso se estrellaba contra la pared en el mismo instante en que observaba el movimiento giratorio de aquel cuerpo en el momento de lanzarlo al otro lado de la sala con gran violencia no se trataba del gesto convencional propio de una celebración sino que ofrecía todas las características de la rebelión y de la rabia un movimiento agresivo de los que reemplazan a un grito de dolor Ellis murmuró ¿qué le sucede? él se volvió con la misma rapidez que de antes sus ojos se volvieron serenos y claros su cara calma lo que la atemorizó fue verlo sonreír tan suavemente lo siento dijo no se preocupe pensemos en que todo esto será duradero cuando Weat los condujo por una escalera exterior al segundo piso de la casa hasta la galería abierta a la que daban las habitaciones de huéspedes el suelo bajo ellos estaba bestiado por la luz de la luna el anfitrión les deseó buenas noches y oyeron sus pasos bajando la luna parecía apagar todo sonido del mismo modo como eliminaba el color el rumor se fue silenciando y al desaparecer el silencio se convirtió en una antigua soledad como si no quedara nadie en la cercanía Dagny no fue hacia su cuarto y Hank no se movió a la altura de sus pies no había más que una débil baranda y un margen de espacio abajo se distinguían unas formas angulares y sus sombras que repetían el trazado del acero de las grúas con sus cruces y negras líneas sobre franjas de rocas resplandecientes unas cuantas luces blancas y rojas temblaban en el aire tranquilo como gotas de lluvia atrapadas en los bordes de vigas de acero muy lejos en la distancia una fila de luces verdes flanqueaba la vía Taggart más allá al final del espacio visible y a los pies de una blanca curva colgaba un rectángulo el puente Dagny sintió un ritmo interior privado de sonido y movimiento una sensación de tensión como si las ruedas del tren continuaran su marcha lentamente como contestando con desgano a un aviso no formulado por nadie miró a Hank la expresión de su cara le hizo comprender por primera vez lo que ya sabía que este sería el final de su viaje aquella expresión no guardaba relación con la que los hombres adoptan en tales ocasiones no había aflojamiento de músculos ni labios caídos ni desesperado apetito las líneas de su rostro estaban tensas cosa que les confería una pureza peculiar una agudeza y precisión que las hacían más limpias y más jóvenes su boca estaba firme los labios débilmente retraídos resaltaban su forma tan solo los ojos aparecían borrosos con los párpados inferiores ligeramente hinchados y un mirar intenso con algo de temeroso dolor un estremecimiento se extendió por su cuerpo y una fuerte presión de la garganta y el estómago la silenciosa convulsión no le permitía respirar aunque no podía ponerlo en palabras pensaba sí Hank sí porque forma parte de la misma batalla de un modo que no sé explicar porque es nuestro ser contra el de ellos nuestra gran capacidad por la que nos torturan la posibilidad de ser felices sí ahora de este modo sin palabras ni preguntas porque ambos lo deseamos fue como un acto de odio como el cortante impacto de un látigo que se enroscara a su cuerpo sintió como la abrazaba y como sus piernas y pechos se juntaban cuando se besaron la mano de Dagny se movió desde sus hombros hacia su cintura hasta las piernas dejando en libertad el deseo experimentado en cada uno de sus encuentros cuando se separó de él reía en silencio como luego de un triunfo diciéndole con esa risa de modo que tú eres el austero e inaccesible Hank Rirden el del despacho monacal el de las reuniones de negocios y el de las duras discusiones ¿te acuerdas? yo sí pienso en ello por el placer de saber que te he obligado a esto pero él no sonreía su cara estaba tensa como la de un enemigo y volvió a besarla como si la estuviera hiriendo Dagny advirtió que él temblaba y se dijo que era el tipo de clamor que siempre había deseado arrancarle la rendición lograda a través de los jirones de su torturada resistencia sin embargo comprendió que el triunfo también era de Hank que su risa era un tributo a su persona y que su desafío solo representaba su misión que el propósito de su violenta resistencia solo sirvió para hacer mayor su victoria la estrechaba contra su cuerpo como si deseara hacerle saber que ahora ella no era más que una herramienta para la satisfacción de su deseo supo que su victoria se basaba tan solo en el anhelo de someterse de esa manera quienquiera que yo sea pensó cualquiera sea mi orgullo el orgullo de mi coraje de mi trabajo de mi mente y de mi libertad eso es lo que te ofrezco para el placer de tu cuerpo y eso es lo que quiero que utilices el deseo de servirte será la mayor recompensa que pueda merecer la luz estaba encendida en las dos habitaciones pero él la tomó de la cintura y la llevó a la suya demostrándole que no necesitaba su consentimiento ni esperaba signos de resistencia cerró la puerta contemplando su cara de pie ante él y devolviendo la mirada ella extendió el brazo hacia la lámpara y la apagó Hank se acercó y la encendió de nuevo con un sencillo y desdeñoso movimiento la vio sonreír por primera vez pausada burlona y sensualmente acentuando el propósito de su acción la sostenía casi acostada sobre la cama y le quitaba la ropa mientras la boca de Dagny descendía por su cuello hasta rozar su hombro sabía que cada uno de sus gestos lo hería como un golpe que en su interior había una ira incrédula pero aún así ninguno de los movimientos ninguno de sus movimientos lograría saciar su anhelo por cada evidencia de su pasión de pie él miró su cuerpo desnudo se inclinó y oyó su voz decir con un tono de triunfo más que de pregunta ¿lo deseas? su respuesta fue más un jadeo que una palabra con los ojos cerrados y la boca entreabierta dijo sí Dagny sabía que lo que rozaba con la piel de sus brazos era la tela de su camisa que aquellos labios que sentía en su boca eran los de él pero el resto de su ser no pudo establecer una distinción entre Hank y ella como no la había entre cuerpo y espíritu a través de todos los pasos valerosamente dados en sus vidas con rumbo hacia una única lealtad la de su amor por la existencia a sabiendas de que nada le sería concedido porque uno debe hacer realidad sus propios deseos y conseguirlos a su modo a través de dar forma al metal los rieles y los motores ambos habían ido ascendiendo impulsados por la idea de que cada persona recrea un mundo para su propio goce que el espíritu humano confiere significado a la materia inerte moldeándola para que sirva al objetivo que ha elegido el camino los había conducido a ese momento donde en respuesta a los más altos valores personales con una admiración no expresada por ninguna otra forma de tributo el espíritu se convierte en cuerpo y lo remodela como prueba sanción premio en una única sensación de tal intensidad que hace innecesarias al resto de las que constituyen la existencia Hank escuchó su jadeante respiración en el mismo instante en que ella notaba el estremecimiento de su carne continuamos en el siguiente episodio suscríbete activa la campanita déjanos un like y un comentario quiero conocerte queremos conocernos difundamos el mensaje compartamos el video con amigos acabamos de terminar el capítulo después continuaremos con el capítulo 9 lo sagrado y lo profano de la rebelión de Atlas de Ayn Ram el puente de metal Rirden soportó el peso de la locomotora y los rieles de metal Rirden también y por primera vez Hank Rirden y Dany acaban de besarse y de hacer el amor nunca mejor dicho lo que lo que lo que lo que lo